Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, no se lo pierdan porque hoy vamos a hablar de diferentes situaciones que se están viviendo en la isla de Fuerteventura y que quizás somos todos cómplices porque miramos para otro lado en muchas de las ocasiones, en las redes sociales como puede ser en el Facebook, vemos situaciones, para mi gusto, los que somos amantes de los animales, son situaciones dramáticas porque hay gente que quiere, imagínate, personas que tienen mascotas, quieren cambiar de piso por lo que sea porque han cambiado de trabajo y demás, pero no encuentran un lugar donde poder estar, un piso de alquiler con sus mascotas y se encuentran con la tesitura de entregar los perros a la perrera o irse a la calle a vivir con sus perros. Bueno, tengo en el plató por un lado a Leni Artiles, ella es presidenta de Animalistas Unidos Fuerteventura, ¿qué tal? Bienvenida. Y a su lado también se encuentra Óscar Hernández que es colaborador de Animalistas Unidos Fuerteventura, Unidos Unidas Fuerteventura. ¿Qué tal? Bienvenido Óscar. Buenos días. Bueno, vamos a ver a continuación un vídeo, un señor sin techo que vive en la calle con su mascota y lo estamos viendo. Esta situación no se está viviendo aquí en la isla de Fuerteventura, pero situaciones como estas sí se están viviendo en el resto de las islas. Bueno, Leni, yo pude ver a través del Facebook, en tu página, a un chico que vive en Gran Canaria, que vive en la calle con su mascota porque en el albergue no deja tampoco. No le permiten tener animales, sí. Bien, yo sé que esta es una situación extrema, que eso aquí en la isla de Fuerteventura yo por lo menos lo desconozco, yo no he visto nada de eso, no sé si ustedes tampoco, ¿no? Bueno, pero la situación y si no se pone remedio, yo creo que entre todos, ¿no? Porque esto no es solo cuestión de personas que tengan solo mascotas y a los que no les gustan las mascotas pues miran para otro lado, eso es lo que sinceramente estamos haciendo, ¿no? No, esto es una cuestión que afecta a todos porque una familia que tenga la mascota también son niños que hay, son todo y realmente la mascota es un miembro más de la familia, no nos podemos olvidar de ello. Pero ¿conoces a familias, como conozco yo también, que quieren buscar un piso de alquiler? Sí. Se encuentran con que tienen dos o tres perros y ¿qué hacen con ellos? Esta mañana escuchaba una cosa terrible que me comentabas, que una institución llegó a decir no abandones a tu mascota, entrega a la terrera, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, sí. Cada vez nos vemos con más familias aquí en Fuerteventura, el tema del alquiler vacacional se ha disparado. Sí. Muchísimos propietarios que alquilaban a familias ahora ven la posibilidad de ganar muchísimo más y directamente cuando se acaban los contratos ya no renuevan a esta familia, lo ponen como vacacional y estas familias al buscar un piso para poder vivir todos juntos con su peludo como toda la vida, no encuentran una casa que se les alquile. No la hay por ningún sitio. Estamos viendo más de 20 familias del grupo que están buscando ahora mismo vivienda y se ven en la situación de mira tengo un perro 13 años conmigo, el perrillo casi ni se mueve ya ni molesta ni nada de nada, pero no me alquilan un sitio. Con 13 años no puedo regalarlo, lo dormimos. Son animales sanos. Me da escalofrío. Es tremendo, de verdad que la situación es tremenda, es muy agustiosa. Conocemos chicas que han estado durmiendo en un coche durante semanas porque tenían un perro, tenían un gato y no lo consiguen. A las personas que alquilan, igual que cuando nosotros por lo que sea se nos rompe un sofá, rompemos, manchamos una pared, está una fianza para cubrir estos gastos, lo mismo lo cubre cuando hay un peludito también. O sea, realmente la situación es un poco ilógica. Luego, claro, está la otra parte, el inquilino, el dueño de la casa, que hay muchos que ahora mismo nos dicen, sí, pero no ves como a mí me han dejado la casa el tener mascota, pero es que no todo el mundo somos iguales. Exactamente, y los grandes destrozos de cuando rompen azulejos de cocina, cuando rompen cristales de ventanas, cuando queman cocinas, cuando arrancan piezas del baño, eso no son los animales. No nos engañemos, son personas que no saben vivir en sociedad y lo mismo que permiten que el perro lo haga, lo hacen ellos mismos o lo hacen sus hijos. Hay una chica con una familia, la conocemos, no voy a decir el nombre ni mucho menos, pero es que está, da un grito en el Facebook pidiendo por favor que le ayuden, que alguien que tenga un piso para alquilar, tiene un bebé, un niño, no sé si un niño o una niña pequeña, tiene sus mascotes y es que se encuentra en eso, es que voy a tener, es que es muy triste, es lamentable que dice que va a tener que entregarlos a la perrera. Sí, desgraciadamente sí, cada vez hay más personas, no solamente estas chicas, que cada vez hay más personas. Nos vemos incluso casos de maestros, o sea, durante más de tres meses una maestra al principio de curso estuvo buscando porque traía dos gatitos con ella y no consiguió una casa para los gatitos, tuvo que dejarlos en guardería. Esto no es normal realmente, hemos llegado a una situación en que no es normal y cada vez son más familias en esta situación, porque los alquileres se van acabando. Según se te acaba el tiempo del alquiler, te ves en esta situación de que el casero decide ahora, vamos a cambiar el modelo que tenemos de alquiler. Es de locos. Otra cosa, también hay mucha gente que ahora viendo este programa, pues puede decir que se dejen de ayudar tanto a los animales y que ayuden a las personas. Ahora, este Animalistas Unidos Unidas por Fuerteventura, que no es un partido político, no se equivocan en eso, también hay que aclararlo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, ¿verdad? Nadita que ver. Bien. El día 6 de enero, el Día de Reyes, ¿qué hicieron? Tenemos además unas imágenes que las vamos poniendo, por favor. Nosotros estuvimos, bueno, desde tres semanas antes casi, estuvimos haciendo una recogida tanto de comida, como de juguetes, como de pienso para las mascotas, para las familias que están pasando por necesidades ahora mismo en la isla. Empezamos con una familia y acabamos, pues al final fueron casi 30 niños en total los que pasaron y la verdad es que muy bien, muy contentos. Porque este va mal, ¿no? Sí. Eso me ha dado muy bien a mí los personajes. Bien. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy bonita. A ver. Muy bonita. Fue muy duro durante la recogida, porque realmente hacíamos mañana, tarde, turnos, faltaban manos, con lo cual estábamos siempre ahí pendientes. Oscar también, el pobre, trabajó muchísimo escribiendo a empresas, escribiendo a todo el mundo, mandando mails. Incluso en los comienzos, claro, hubo cierta incertidumbre también, porque también era una situación que para nosotros era un tanto nueva también. Sí, claro. Incluso tardía, porque nosotros nos llegó a través de la necesidad de una familia en concreto, que después nos llegaron una serie de mensajes que nos dijeron que no, que no era una familia, que es una realidad que oculta en nuestro municipio, ¿no? Incluso para mí Fuerteventura, a diferencia de otros contextos, pues tiene una realidad de gente que está pasándolo muy mal, oculta. Muchas están oculta por el tema de ocupación, con infraviviendas. Esa gente, aunque no la veamos en la calle, pues lo está pasando muy mal, sin agua, sin luz, sin nevera, sin, vamos, sin los enseres básicos. ¿Te estás refiriendo a esa palabra ocupas? No. Sí. Sí. Ocupas y realmente esa población lo está pasando mal. Y claro, nosotros queremos dar respuesta a todo eso. Entonces nosotros no hicimos, en la entrega de alimentos, por ejemplo, no hicimos una entrega de alimentos por un día, sino que en la entrega de alimentos realmente hicimos cajas, bastante pesadas, por cierto. Sí. Eran cajas para 10 días perfectamente, ¿no? Y todavía seguimos recogiendo alimentos porque vamos a continuar. Hay familias que nos han comentado que hasta abril no van a tener el primer cheque comida, con lo cual hasta abril tienen que comer. O sea, van a recoger alimentos no solo para personas, sino también para las mascotas. Para las mascotas de estas familias. Bien, ¿qué podemos, o aquellas personas que ahora mismo nos estén viendo, que quieran colaborar con los animales y con las personas, ayudar, qué hay que hacer? Pues mira, ahora mismo, afortunadamente contamos con la colaboración de Gramoja Asociados, que tienen el local en la calle Canalejas número 14, al ladito de Correos. Sí. Y ellos no, pero sabes que nosotros no tenemos local propio, porque todo lo que recaudamos la protectora se va directamente a las deudas de veterinario. Entonces ellos nos han permitido utilizar el local como un punto tanto de recogida como para tener allí y distribuir después la comida a estas familias. Bien. También como recogimos muchísimos juguetes, porque Hiperjuguetes nos hizo una donación enorme de juguetes que tenían algún pequeño fallito, muchos se solventaron y se entregaron. Sí, además la gente, muchas personas a través del Facebook, yo soy humanita, yo todo lo puedo arreglar. Afortunadamente sí, contamos con personas maravillosas en la isla y nos están echando una mano para arreglarlo, se van a poner a la venta los juguetes por un precio módico y con ese dinero se va a comprar más comida, pañales y demás para estas tres familias en especial que hemos detectado, que es una alarma total. Como comentaba Óscar, viven sin agua, sin luz, con niños pequeños, sin colchones, sin ropa para los niños. De verdad que una situación en las tres que hemos detectado es límite. Y nos vamos a centrar un poquito y intentar ayudar hasta, por lo menos hasta abril, intentar echarles una mano. Bien, vamos ahora a centrarnos en el tema de los animales porque ¿sabían ustedes que más del 40% de los animales regalados por Navidad será abandonado en el primer trimestre de 2018, este año? Desgraciadamente sí. Seguimos con la mentalidad de que los animales son juguetes, son algo para regalar al niño. Pero ese animal, pues lógicamente hace pipi, hace caca, come. Si son cachorros, rompen. Hay que educarlos, requieren tiempo. No son un juguete. Por eso siempre decimos lo mismo. De nada nos sirve dar 200.000 adopciones con el corazón si no utilizan la cabeza. Y esos animales después regresan otra vez a lo mismo. Hay que plantearse muy mucho cuando vas a adoptar, igual que te planteas cuando vas a tener un hijo. Porque no es dos meses de perrito y me cansé y lo dejo. O de gatito, o de conejito, de lo que sea. No. Son 15 años que te vive un perrito, son 20 años que te vive un gatito. Y hay que estar ahí, a las buenas y a las malas. Es que después de la fiesta, no solo se abandonan perros y gatos, sino también... Siempre parece que estamos hablando de los mismos animales. Conejos, cobayas, tortugas. De todo. Iguanas, hemos tenido de todo. El otro día me enteraba de los servicios de limpieza, de desatascos y demás en la calle. No sé si lo estoy diciendo correctamente. Que se han encontrado tortugas de agua. O sea, esas tortugas han llegado de ahí porque las han tirado por el váter. Por supuesto. Igual que nos pasó en su momento. Por el váter tirar tortugas, pero vamos, no, no, es que de verdad. Sí, desgraciadamente. Me parece muy fuerte esto. Mira, hasta Oscar acaba de decirse, pues sí, se han encontrado tortugas de agua en los conductos de estos que hay. Han llegado ahí porque las han tirado por el váter. Exactamente. Las iguanas verdes es un animal que no es autóctono, para nada. Es un animal que es muy invasivo, además. Y te las ves, que directamente se cansaron de la iguana, las sueltan. Bueno, si esa iguana llega a encontrar otra, se reproducen y la hemos liado realmente. Rompemos el ecosistema de Fuerteventura. O sea, hay que ser conscientes. Cobayas, que dicen, no, ellos se buscan la vida, las soltamos ahí en el campo y ya está. Imagínate una pareja de cobayas que suelten porque se han cansado de que estén en casa. Las cobayas cada pocos tiempos se reproducen. Esto podría ser un desastre. Como las ardillas. Tal, como las ardillas en su momento. Nos vemos ante eso, ante que la inconsciencia de algunas personas puede ser una plaga. Bueno, siempre insistimos en lo mismo. En no compres, adopta. Cada uno puede hacer, lógicamente, lo que le dé la gana, ¿verdad? Sí. Pero si vamos a adoptar un animal o si tiene pensamiento de adoptarlo, hay que tener siempre unas bases fijas, ¿verdad? Unos puntos que la familia, vamos a tener en cuenta para evitar luego abandonos, para evitar luego aquello de, ¿y ahora qué hago con este perro? Mira cómo me ha crecido. O mira, cada dos, tres meses tengo que pelarlo. Porque el perro era muy mono cuando era un cachorrito. Desde lo largo. Desgraciadamente, no solamente cuando los adoptas. Porque cuando los adoptas aún recibes un cierto tipo de información por parte de las protectoras. Que intentamos asesorarle siempre. Tanto en el tipo de animal que les convendría. Porque muchas veces van un poco por el sentimiento. Ay, qué bonito este cachorro. Hoy es que me muero por este cachorro. Es que me muero por este cachorro. Por ejemplo, si es un cachorro de gran danés, va a pesar lo suyo. Y siendo cachorro, pues tienes que saber pasearlo porque va a tirar. Va a necesitar cierto tipo de ejercicio. Si es un cachorro muy activo, vas a tener que dedicar más tiempo. Entonces, siempre intentamos asesorar un poco según la persona. Pero cuando los compran, no existe este asesoramiento. Simplemente vas, ¿cuánto cuesta? Cuatro minutos, toma. Ya está. Eso es un problema, realmente. Te ves muchas personas, hay razas maravillosas, pero que tienen una energía muy alta. Entonces, tú los ves, ay, qué bonitos son, ay, qué bonitos son. Pero después no pueden con ellos. Cuando ya se les ha ido de las manos, es cuando recurren o a protectoras para cederlos, que incluso nos llegan con pedigrí algunas veces. Que nos lo entregan incluso pedigrí y se toma. No sé. ¿Cómo los dejan en la perrera? Porque ya no pueden con ellos. A esto hay que ponerle remedio antes. Es de lógica. O sea, si tú eres una persona, yo por ejemplo, que tengo un tipo de artrosis, en el que es degenerativa, yo sé que no puedo llevar perros con mucha energía porque no puedo con ellos. Aunque yo los adore, me encantan, me encanta ver a un perro con muchísima energía, no lo puedo llevar porque físicamente estoy limitada. Hay que ser consciente de todo eso. Claro. Y un perrito, como decías antes, cuando coges un caniche, cuando coges un yorsay de pelo largo, cuando coges un bicho en Maltés, tienes que tener en cuenta que aparte del precio del perro, aparte del precio de vacunas, esterilizaciones, chip y consultas, tienes que sumar el precio de peluquerías constantes. Sí, cada tres meses, ponle. Bueno, o será yo que soy una maniática. No, no, es que totalmente porque a la mínima se le forman rastas, que tiran de la piel, que forman problemas, que hacen dermatitis a la larga. Has dicho el microchip, seguro que lo saben, que en Galicia, con la entrada, lo voy a leer para decirlo tal cual, en Galicia, con la entrada en vigor de la nueva ley de protección y bienestar de los animales de compañía, se multan, ojo, con 500 euros, a las mascotas que no tengan microchip, prohíben circos con animales y las mutilaciones con fines estéticos. Sí, y la verdad es que me parece genial todos los puntos. 500 euros. Me parece genial. Si una mascota no tiene su receptivo de microchip. Realmente, por ley, ya está puesto que tienen que tenerlo. Momento, Oscar. Oscar. Sí. Oscar, pues hablaré en cualquier momento, porque es que las dos hemos cogido el hilo y él está ahí mirando. No, sí, vamos a ver, aquí la especialista del tema animal, obviamente, Len, y yo... No, pero de chico, tú eres colaborador, ¿no? Yo escucho, yo te lo paso bien. Eres colaborador y ahora yo después te hago otra pregunta. No, no, sí, muy bien, muy bien. Pues eso, que la ley ya estipula que todas las mascotas, que odiamos esa palabra, que todos los peluditos que tenemos en casa tienen que ir identificados con su correspondiente chip. Lo que es una disidia desde la parte administrativa es que no se hagan estas comprobaciones. Hemos tenido municipios, por ejemplo, La Oliva, que hizo una campaña que la policía local iba comprobando por cada perrito que paseaba que tuviera su chip. Que no lo tenías, te dan un plazo para ponérselo y si no se lo has puesto, entonces sí tienes una multa, una sanción administrativa. Me parece correctísimo, porque es tremendo la cantidad de animales que nos llegan sin identificar, se pierden, no tienen un chip para encontrar a la familia. Un caso de maltrato no puedes identificar al maltratador porque no tienen ese chip. O sea, realmente, si algo está por ley, hay que cumplirlo. Tenemos por ley poner el cinturón, nos ponemos el cinturón. Tenemos por ley el chip, hay que poner el chip, señores. Y desde luego las administraciones tienen que ponerse las pilas en perseguirlo para poder hacer cumplir la ley. Todavía hay gente que no pone ni vacunas, ni chip, ni nada de nada. Desgraciadamente piensa que por ley solamente se exige una vacuna, que es la anual de rabia. Que es una enfermedad que afortunadamente tenemos ahora mismo parada en la isla. No hay brotes de rabia en la isla, pero ha sido gracias a esto. Pero después están otras vacunas que son muy... Años atrás sí que hubieron, muchísimos años atrás, sí que hubieron problemas en toda península y demás con la rabia. Las islas las tenemos erradicadas afortunadamente, pero gracias a esto, a la vacuna anual contra la rabia. Realmente si pusiéramos por ley el resto de vacunas evitaríamos las epidemias de moquillo, de parvo y demás que son mortales cada vez que las hay. Y hay zonas además en la isla de Fuerteventura que son más propensas a esto. Por donde más pasen animales, el tema de dónde están los hulos de cazadores, hay muchísimos de esto. En perreras se dan mucho porque desgraciadamente vienen sin vacunas. Si los cachos van ahí, tienen muy poca... No sobreviven. Sí, mueren de lo mismo quillo y demás. Ay, Dios, qué horror. Oye, lo de las mutilaciones con fines estéticos. ¿Has visto barbaridades? A mí me encanta que lo hayan acabado ya con este, que vayan a acabar con este tema. Pero has visto barbaridades, orejas cortadas de una forma, vamos, que brutal, casero. Hace tres años, por ejemplo, recogimos a Rabuja, que ya está adoptado, afortunadamente. A Rabuja le habían cortado con un mes de vida el rabo a ras como una tijera. Ay, por favor, qué horror. Y la habían dejado en la calle. Aparecido bajo la rueda de un coche, no tenía nada, ni una sola vértebra de rabito. Con lo bonito que son los perros con el rabo, a mí es que me da una pena verlos con el rabo así, corto, porque ellos te intentan expresar su alegría y tal, y un montón de cosas más, con el rabo. Y les ayuda al nivel de equilibrio, tienen después problemas de columna, pues evidentemente son vértebras. El rabo, no olvidemos que son vértebras de la columna y al cortarla son problemas de estabilidad, problemas de columna. Hay gente que ahora mismo nos ve y dice, sí, pero es que la estética de algunas razas lleva el rabo cortado. Claro, realmente no, es algo que hemos impuesto las personas, lógicamente, y actualmente para competir en los certámenes de caninos de belleza, ya se empieza a exigir que no pueden llevarlo cortado. Es decir, los certámenes internacionales ya te rechazan al perro, por poner un ejemplo, un Doberman, que lleve las orejas cortadas, dentro de unos años esto ya se acabó. Realmente el Doberman no tiene las orejas cortadas de nacimiento. ¿Y el rabo? ¿El rabo sí? Tengo entendido que sí, la verdad es que en este sentido, cuando no lo sé seguro, no hablo. El tema de las orejas sé que se les corta, que son una maravilla esas razas. Pero es eso, cuando ya los certámenes internacionales más grandes empiezan a prohibir que lleven esta mutilación, es que algo está cambiando. Qué bueno, lo de los circos ya con animales. Lo de los circos con animales, yo creo que Fuerteventura entera, cuando tuvimos el último circo con animales aquí, toda Canarias en realidad dejó muy clarito cuál era su postura. Después recibimos otro circo sin animales, que tuvo una acogida genial, reventó taquillas. Pero hay gente, en las redes sociales que decía, perdón, no, que decía, dice, es que un circo sin animales no es circo. Realmente no es así. En el sentido, también les digo, se llevó a cabir de una moción y fue aprobada por todos los partidos políticos, si no me equivoco, ¿verdad? Pero realmente lo que tú comentas, que a partir de ahí sí que hubieron circos con animales igualmente, entonces hay que hacer cumplir esos acuerdos. Pero si tú miras los comienzos del circo, en la historia del circo realmente comenzó con personas, no comenzó con animales, comenzó con personas que hacían cosas diferentes o eran diferentes. La mítica mujer barbuda, el mítico gigante, de hecho ahora mismo creo que acaban de estrenar una película preciosa sobre los comienzos del circo, no habían animales. Es bonito verlos en un momento dado, yo puedo entender que es bonito ver a un tigre, que lo ves, pero cuando realmente ves a un tigre, no cuando ves una imagen de que realmente su alma ya no está, ese animal que no se mueve de la pista para que te puedas sacar las fotos, eso realmente lleva detrás, no en todos los casos, porque también sabemos de educadores circenses con animales que los tratan bien y que los educan en positivo, pero la mayoría de los adiestramientos han sido a base de golpes. ¡Qué horror! Y eso destruye un animal. La belleza del tigre no es estar ahí y que te puedas sacar una foto. La belleza del tigre es poder. Sí, drogado, además. Exactamente. Y tan atemorizados que no se atreven ni siquiera de levantar el bigote. Eso no es lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Realmente eso es falta de empatía total. Tenemos que enseñar a los niños a ser un poquito más compasivos, que parece que la sociedad lo hemos olvidado, que hemos avanzado muchísimo, pero hemos retrocedido en cuestión de humanidad. Sí, es verdad. Te doy la razón ahí. A veces me da vergüenza. De la raza humana, es lo que quiero decir. Y es que me muevo mucho. Siempre hablo de las redes sociales y hablo del Facebook, que es lo que más utilizo. Instagram también, pero el Facebook es como más cercano. Y cada dos por tres se ven ahí vídeos horrorosos y coincido con un montón de gente. Y dicen que es que no lo quiero ver, es que ahí está el problema, que no queremos verlo. Tú piensas que los niños son muy sensibles a todo esto. Muchísimos niños en el último circo con animales, y se dieron los vídeos, se vio todo a través de las redes sociales, que cuando los veían fuera los tigres en la jaula, como estaban los tigres dando vueltas sobre sí mismos, una y otra vez, que suele ser un síntoma de ansiedad. Yo soy totalmente ignorante en el tema de tigres en concreto, pero es un síntoma por lo general de ansiedad. Los niños lloraban. Hubieron varios niños que salieron llorando del circo porque decían que no estaban bien el animal. Entonces, si cuando somos niños tenemos esa sensibilidad, quizás es el momento de preguntarnos en qué momento lo perdemos. En qué momento al crecer perdemos esa empatía. Porque los niños pequeños realmente lo sienten. Cuando ven que el animal no está mal, los niños no disfrutaron. Muchísimos de ellos salieron llorando. Oye, hace ya unos 17 años, no, pero unos 15 años, me acuerdo que estuvo por aquí un circo muy conocido de toda la vida, y sí me acuerdo que llevé a mi hija y me decía, dice, mamá, dime, así no con otras palabras porque era pequeña, dice, mamá, dime que dentro de ese animal hay una persona. Digo, no, es de verdad, ¿no? Y ella se quedó horrorizada. Es que realmente es eso. Tendríamos que preguntarnos un poquito en qué punto de crecer perdimos esa sensibilidad y esa empatía. Oscar, como colaborador de Animalistas Unidos por Fuerteventura, aquellas personas que, oye, que en este nuevo año dicen, pues voy a colaborar yo con los animales, venga, voy a ser mejor persona y voy a colaborar con los animales. ¿A ti qué te ha aportado esto? A mí todas las cosas, pues, un poco, no sé, como estoy haciendo hasta ahora mismo también, escuchando a Lenny, escuchando a Jesús también, escuchando a los compañeros. Jesús es un chico que está fuera de plano, que también es colaborador, que no quería salir. Pues, obviamente, aprendes una realidad en la que uno es un poco ignorante también, ¿no? Yo creo que todos podemos aprender de gente que realmente esté metida de lleno en ese mundo, ¿no? Sí. Al final, quien más, quien menos, tiene un animalito en casa, es sensible a esas cosas, ¿no? Y no te han dicho a ti, dice, mira tú, empleando tu tiempo libre, que estás loco, ¿por qué no haces otra cosa? Eso me lo dicen absolutamente en todo, pero es una cosa que siempre hemos dicho desde que nos conocimos prácticamente Lenny y demás, que es que aquí, desgraciadamente, somos de muy me gusta en Facebook, de muy, incluso comparto y tal chachi, pero realmente, a la hora de saltar a llevar una mano, somos pocos. Y sobre todo lo que le digo a Lenny, que es que no hay suplentes. Sí, sé que es verdad. Aquí están los titulares y punto. Sí, ya está. Y hay que, de vez en cuando, dar un paso adelante. Si sacas tiempo para ver una serie de televisión, pues el mismo tiempo que sacas una serie, que muchas veces está puesta en la tele, pero ni la ves, colabora, echa una mano. Sí, que es verdad. Y que estar con la protectora no es solamente estar con los animales. Las protectoras también echamos una manita a personas, a niños, echamos manitas en limpiezas de playas, limpiezas de solares. Eso yo creo que ha quedado claro hoy con el video y las fotografías que nos vimos. Un poquito de todo. Sí, un poquito de todo. Y ya por último, muy rapidito, venga, porque tengo que acabar, ¿dónde los podemos encontrar? Pues ahora mismo el local que nos está echando una mano es la calle Canalejas, número 14, está justamente enfrente, una cristalera que está junto enfrente del vivero de empresas, al ladito de correos. Bien, sino a través del Facebook. Animalistas Unidos Fuerteventura. Y ya. Los podéis localizar. Ay, gracias a los dos por estar en el video. Gracias. Una última cosa. Rápido, rápido, que te mata. Por favor, no a la piroternia. Ay, es verdad, es otro tema que hablaremos así. Vamos a hablarlo en otro momento porque, madre mía, de perros que han desaparecido en fin de año. Animal, incluso persona. Hablamos en otro momento. Gracias. A todos ustedes, mañana, quedamos a la misma hora de siempre, sean felices. Chao. Cosas que pasan en tu mundo sin por ir.